¿Se acuerdan cuando el teléfono era simplemente para hacer llamadas? ¿Qué tal? Yo soy Cristian Acosta y aquí les va otro El Pulso VMASH. El teléfono móvil sigue cambiando con cada día que pasa. Primero se usaba para llamar a los amigos, pero ahora todos sabemos que hace muchísimo más que eso. Un nuevo concepto para el teléfono móvil está hecho especialmente para los padres nuevos. Les presento el MamaRoo, que con una aplicación ayuda a poner a dormir a los bebés más inquietos. Simplemente acuestas al pequeño en el aparato y eliges el modo de movimiento del MamaRoo y ¡Voilá! Bebé dormido. Google está utilizando el teléfono móvil para conectarnos uno al otro aún más. La empresa tecnológica ofrecerá una actualización a su traductor que hará que la comunicación sea mucho más eficiente. En estos momentos uno puede enviar un texto en un idioma y el app lo traduce al lenguaje que uno escoge. También tiene la habilidad de traducir el mensaje de voz, pero solo después de que uno escoja el idioma. Las cosas cambiarán muchísimo ya que Google dice que el app detectará el idioma sin uno tener que elegir nada. Simplemente traduce en el instante que uno habla. Con el Google Translate app, todos van a poder ver el pulso viajable sin tener que hablar español. Y es que el teléfono móvil también ayudó en un momento de celebración esta semana. Francesco Totti, el capitán del equipo de fútbol Roma, no dudó en tomarse un selfie en plena cancha después de meter un golazo. Como pueden ver, el teléfono móvil no deja de ser noticia alrededor del mundo. Los invitamos a que usen los de ustedes para conectarse con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram y en Telemundo.com.